¿Qué es la energía solar? De ahorrar la calidad de vida, de ahorrar en los servicios públicos. Me pareció muy chévere tener energía del sol. El primer beneficio que yo espero con este panel solar es la colaboración al grano de arena que uno le puede aportar en el tema ambiental a la ciudad y al planeta. Y más que la gente se ha interesado mucho por eso porque somos los primeros en el barrio.